Y el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al caso del exfuncionario del FMLN, Gerson Martínez, quien ha recibido asilo político en México. El mandatario reaccionó en redes sociales y escribió, Gerson Martínez, el albañil del pueblo, la cara de la transparencia del FMLN, miembro del grupo promotor, luchador incansable, junto a la sociedad civil por la transparencia y la rendición de cuentas, ha oficialmente huido de El Salvador. Me parece increíble que aún haya gente que los defienda. No son más que delincuentes, concluyó el presidente Bukele. Y también diputados de la bancada de Nuevas Ideas han reaccionado ante la condición de asilado en México del exministro Gerson Martínez. Solo este año el FMLN ha exportado a dos personas que se les acusa formalmente en la justicia salvadoreña de haberse apropiado de fondos públicos. Ellos están ocupando la misma ruta de escape, están dándole la espalda al pueblo salvadoreño, la justicia, el cuerpo normativo y están escapando para todos lados. ¿Por qué? Porque les llegó la hora de saldar las cuentas al pueblo salvadoreño. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, se encuentra asilado en México. Así lo confirmó su abogado defensor. Martínez es acusado por la Fiscalía General de la República de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al recibir más de 290 mil dólares en concepto de sobresueldos. El exfuncionario formó parte del gabinete del gobierno de Mauricio Fones y Sánchez Serín, ambos asilados para evadir la justicia en Nicaragua. El señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado. Cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo, engorroso de examen y no puede haber una captura automática ni una extradición automática del señor Martínez mientras él tenga este estatus de refugiado. Con ello se detiene el trámite de difusión roja y se detiene cualquier intento de extradición porque nuestro representado con el procedimiento que se activó oportunamente ya tiene una protección. En más noticias en materia económica fue hace un mes y medio cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, dio la buena noticia a los trabajadores sobre su propuesta al aumento al salario mínimo por un monto histórico del 20%. Ahora ya es una realidad beneficiando a miles de personas. He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, he solicitado que se incrementen un 20%. A primeras horas del 1 de julio, el mandatario salvadoreño publicó en redes sociales la iniciativa en medio de los efectos negativos de la pandemia y de una inflación internacional. El presidente Nayib Bukele anunció a los trabajadores que el salario mínimo incrementaría un 20%, un monto histórico, tomando en cuenta que en gobiernos anteriores los pobres ajustes fueron de 1, 2, 3 y 5%. A partir de la noticia, la expectativa creció en el sector laboral, pero el jefe de Estado también realizó otros anuncios, adelantándose a la posible especulación de precios de la canasta básica. Ordenó repartir 2.1 millones de paquetes de alimentos para bajar la demanda en el mercado. Además, y en una acción sin precedentes, prometió subsidiar el 20% del incremento a las micro, pequeñas y medianas empresas durante un año. Mientras se recuperan de los estragos ocasionados por el coronavirus. Ni 48 horas habían pasado cuando el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó el ajuste sin los votos de la empresa privada, por lo que a partir de la primera quincena de agosto, más de 500.000 trabajadores recibirían hasta 60 dólares más. Tomando en cuenta sus familias, se estima que el beneficio será para 1.5 millones de salvadoreños. El panorama ahora había cambiado. Para empleados, más salario significa una mejor vida y sin duda eso ya se materializó transcurrida la primera quincena del mes. Ahora inicia el exhaustivo esfuerzo por parte del Ministerio de Trabajo para constatar que las empresas cumplan y de esta manera garantizar el despegue económico que representa para el país el aumento al salario mínimo. Con información de Diego Serna, Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Gracias, Lorena. Y ponga mucha atención a la siguiente información. A continuación le presentaremos cómo quedaron los salarios mínimos a partir del aumento anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Los empleados que pertenecen a los sectores como comercio, industria, servicios y los ingenios azucareros recibirán 365 dólares con el incremento del 20%. Los trabajadores del sector maquila, textil y confección recibirán un salario de 359.16 dólares. Los rubros como recolección de caña y beneficios del café, el salario ascenderá a los 272.66 de dólar, mientras que el sector agropecuario recibirá 243 dólares con 46 centavos como salario mensual. Los trabajadores salvadoreños ahora gozan de mejores beneficios laborales. Por ejemplo, esta primera quincena de agosto han recibido ya el incremento al salario mínimo y no lo confirma la misma fuerza laboral. Héctor Peñate fue a buscar historias. Las conoceremos a continuación. Ahí van, caminando, abriéndose paso entre el tráfico y los transeúntes. Cargando y haciendo un gran esfuerzo, Wilfredo y Antonio son dos trabajadores que tienen años dedicados a esta labor y confirman que esta quincena no es como todas. Esta vez llegó con un incremento a su salario. Ya sirve de algo más, ¿verdad? Ya sirve para unos pagos, para el bus. Correcto, para el bus y para la comidita, ¿verdad? Todos los días, el trayecto de ambos es de varios kilómetros en el Centro Histórico de San Salvador y ahora perciben que su esfuerzo vale un poco más. Ya ayuda un poco más para la economía. Que eso no lo tenía usted en la bolsa y ahora llegó. Cabalos, sí, ya contamos con eso en la bolsa. Junto a Cristian, su pequeño nieto... Delmi Membreño transita por las icónicas calles de este lugar. Ella también es receptora del salario mínimo y confirmó lo mismo. Su jefa ya le empezó a pagar el incremento. Yo ganaba siete dólares, ahorita estoy ganando ocho cincuenta. Ok, sí se ha reflejado el incremento con usted. Sí, así es. Estamos contentos por eso, gracias a Dios. Y es que el incremento al salario mínimo abarca tantas áreas que también los comerciantes informales están a la expectativa de que sus ingresos aumenten ahora que la gente tendrá un poco más de dinero en sus bolsillos. Eso lo reconoce Yanira Berríos, una comerciante del Centro Capitalino y reconocida también por ser TikToker. El gobierno anunció grandes medidas adicionales al aumento del salario mínimo, entre ellas la entrega de paquetes alimentarios y verificación de precios. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Para corroborar que el incremento al salario mínimo se ha efectuado, cientos de inspectores del Ministerio del Trabajo han sido desplegados en todo el país y así verificar que los empleados reciban este beneficio. Las empresas que incumplan esta normativa serán sancionadas económicamente. Vea. Tal como lo anunció el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a partir de la segunda quincena de agosto, esta cartera de gobierno ha desplegado un contingente de 700 inspectores a nivel nacional, con el objetivo de verificar que las empresas cumplan con el incremento al salario mínimo. Los elementos del Ministerio del Trabajo realizan inspecciones administrativas con la finalidad de verificar planillas del mes anterior y compararlas con las de la quincena del mes actual para corroborar que los empleadores hayan contemplado el incremento salarial. Los inspectores trabajan 24-7. Para ello, han sido divididos en tres turnos, que son designados de acuerdo al horario de la empresa a verificar, durante la mañana, tarde o noche. Quienes no cumplan con el aumento serán sancionados económicamente. Además, se levantará un proceso que podría llegar hasta el cierre de la empresa. Las plataformas digitales y el Call Center 130 también han sido habilitados para recibir denuncias anónimas al respecto. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Iván de Sala habilitó este 16 de agosto la plataforma para que las MIPIMES puedan realizar su solicitud para obtener el subsidio por el incremento del 20% al salario mínimo. Con la ayuda no reembolsable, serán beneficiadas más de 15.000 empresas de todo el país. El programa de subsidio creado por el Gobierno Central para Beneficio de las MIPIMES del país permite cubrir el 100% del aumento del salario mínimo. Las empresas deben cumplir con los requisitos establecidos por Bandesal y realizar la solicitud a través de la página web www.fireempresa.gov.sv. Esas tres condiciones son, número uno, tener entre uno y 100 empleados. Número dos, tener los inscritos en el Seguro Social. Y número tres, tener dentro de esa planilla personal que gana salario mínimo. Con este apoyo financiero, las más de 15.000 empresas del país que harán efectivo el incremento del 20% no serán afectadas. Serán 12 meses que recibirán la ayuda económica. Toda la información que están subiendo los empresarios de la micro y pequeña empresa será cotejada, validada con esa base de datos del Seguro Social. Inmediatamente hayamos comprobado que la información es la misma, automáticamente quedará aprobado ese subsidio. Para agilizar los procesos, cada empresario o persona jurídica recibirá mensualmente el abono a su cuenta bancaria. En caso de no poseer una cuenta empresarial, será transferido a cuentas personales. Hoy se los hemos puesto todavía más fácil. Vamos a utilizar la plataforma tecnológica del Banco Central de Reserva y desde ahí vamos a canalizar directamente a la cuenta de ahorro o cuenta corriente de cualquiera de los bancos del sistema que haya elegido la empresa o el empresario para canalizarle cada uno de los respectivos subsidios que le vamos a hacer llegar entre los meses de agosto y julio del próximo año. Para realizar consultas, Bandesal pone a disposición todas las plataformas digitales y los números 2592-1100 y el 2592-1300. Anayansi Ábrego, Noticiero El Salvador Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.